Hola Rafa, buenas tardes, en directo desde Mar del Plata, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo estás Rafa, bien? Bien, todo bien ¿Cómo estás para el segundo trueno hoy a la noche? Estoy en Barbar ¿Dónde estás? Estoy en Acantilados ¿En dónde? En los Acantilados ¿Y con quién estás? ¿Te vas a suicidar? ¡Santada, Rafa! Estoy llegando casi a la casa de... de tu primer primo ¿De tu primer primo? ¿Pero estás en el Bondi? ¿Con quién habla, no? ¿Estás en un colectivo, Rafi? Está en un colectivo Rafa ¿Nos escuchás, Rafa? Sí, los que nos escuchan ¿Y por qué no nos contestás entonces? ¿Porque lo reconocieron y lo estaban saludando? No, 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 porque estaba preguntando en la calle justamente cuando estés llegando ¿Estás arriba del colectivo o ya bajaste? No, no, ya bajé hace rato ¿Y a quién le preguntaste? ¿Entonces no estás en un colectivo? ¿Eh? ¿Con quién? ¿A quién le preguntaste? No, estaba preguntando por la calle 14 ¿Y? ¿A cuándo? Pero ya llegué, ya llegué Ah, bueno ¿A dónde llegaste? Ya, la casa de... Mi primer primo Manolo que tiene hasta ahora en Comandes Ahí en Villaquepo, que ahora se llama Parlesmo Queen Rafa, ¿te estás masturbando mientras nos hablas? O estás corriendo una carrera Estás corriendo una carrera Rafa, ¿no vas a ir al segundo trueno entonces, observo? Sí, voy ahí, voy ahí ¿Y a qué hora? ¿A dónde? Sí, tipo ocho de la noche y ya Sí, por ahí Ahora te paso con Manolo con el... No, 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 no Pasarme con el perro No, no, no Pasarme con Vergara Leumann Pasarme con el perro No, que no es molado La puta Venga, calenco Hola Manolo Buenas tardes ¿Cómo le va Manolo? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien Acá con ganas de hablar de... Hay un ruido pero de los bichos, de los perritos acá que están acá Manolo, ¿de dónde sos? Italiano, ¿no? ¿Eh? Hola Hola ¿De dónde sos? ¿De dónde soy yo? ¿De allí? ¿De España? ¿De qué lugar de España? De Pontevedra Lindo, Pontevedra Donde entrenaba Ferro Donde entrenaba Ferro De Galicia, de Galicia, Pontevedra Gallego, gallego Un verdadero gallego Porque acá se le dice gallego a todos, no son todos gallegos No, todos no, todos no, no, no Y hay muchos que no les gusta que le digan gallegos tampoco, ¿eh? ¿Y por qué? No, cómo no ¿Y cómo ves el verano de Rafa? ¿Cómo le está pasando el Rafa? Está pavar, pero yo sé que con él Yo hace poquito de tiempo que llegué de allí de España, hace tres meses hasta más ¿Y lo conoces? ¿Hace tres meses viniste de España y conociste a Rafa? Hace dos, hace dos años que estuve allí Estuve, bueno, un año y medio, dos años ahora allí Claro, cuando vendiste, cuando vendiste Commander te fuiste a España Eh, tal cual, tal cual, tal cual No es que lo vendí, el Commander, ahí se quedó, quedó otra gente con él ¿Vendiste el fondo de comercio? No, eh, bueno, vendimos, este, el fondo de comercio, exactamente Las instalaciones son nuestras Ah, 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 lo que hay adentro de Commander es tuyo todavía Sí, algo quedó ahí, sí ¿Y el local también? Sí, el local no es nuestro, el local no Ah, el local no El local es de otra gente ¿Y van a ir a ver los cafres hoy a la noche? Ay, no Bueno, no sé, vamos a ver A vos no te veo, Rafa se va Ahora, Rafa pasa un rato antes del recital por lo de alguien que no quiere ir Hoy está Maximiliano Guerra con Bersuit, con música de Bersuit en realidad No, le puedo contar que es muy buena persona No, pero eso es lo que sabemos todos Bueno, eso ya lo saben ustedes Es lo que todos sabemos que es buena persona Pero por ahí un dato de... Sí, un dato que le voy a dar, dato Yo cuando estaba así en el restaurante, me frecuentaba y entonces era otra cosa Es de buen comer, ¿no? Ah, sí, sí, sí ¿Cuál era el plato preferido de Rafa? Yo tenía... Bueno, yo no sé, si te acordás que te mandé ahí los pinchos morunos que mandé una vez Pero aquí me los probaste Sí, pero de Rafa, ¿cuál era el plato? El único que... El único que hacía... Sí Sí Los pinchos morunos Sí Exactamente ¿Los pinchos qué? Los pinchos morunos Yo hacía los pinchos morunos que era único, exclusivo aquí No había otro que los hiciera ¿Y ahora no hay más nadie que los haga? Creo que no, creo que no ¿Cuál era el plato preferido? En España, de nuestra altura, hay pinchos morunos Pero acá me parece que no Claro ¿Cuál era el plato preferido, Rafita? Así que... Así que vamos a... Sí, perdón Manolo, devuélvenos con Rafa Te mandamos un gran abrazo y nos encontramos Igualmente que lo pasen muy bien y sigan disfrutando del día, ¿eh? Muchas gracias Es espectacular Un abrazo grande Ahora estoy con Rafa Bueno, hasta luego Hola, Rafa ¿Qué tal? Hola, Rafa, si nosotros te decimos que no nos pases ¿Para qué nos pasas? Bueno, lo dejo en la compañía de Sebastián Raywatch Ya está en el comienzo del programa Sí, en el comienzo del programa Un abrazo grande, Rafa Mañana queremos toda la crónica del show de los cafres Está listo, Rafa Dale, lo esperamos, ¿eh? Un abrazo Listo, listo, chao, chao Ni el perro nos para de ladrar Y con esto nos despedimos Y con esto nos despedimos Javier Bravo en la operación técnica Raro, bien al principio Después me sentí raro A mí me pasó lo mismo Mi primer lunes me fui mal de acá A pesar de que el programa no estuvo mal Vino Julieta Díaz, estuvimos charlando, ¿no? Pero me quedé con una sensación De vacío O sea, mi casa medio preocupado incluso Exageradamente Y vine acá el martes así ensimismado en mis pensamientos Y la pasé espectacular Y ya está Bueno, ojalá sea así hoy Hoy metro y medio va a tratar de... ¿De qué? En realidad, no, no, no Nos jugamos la vida Ahora vamos a comer sandía con vino ¿Al aire? Sí Uy, bueno No, te morís El mito dice que te morís Bueno, sí Si ponés visco frente a un ventilador te quedás visco Eso lo dijimos ayer Lo vamos a hacer este año también Yo ya lo hice igual Cuando Julieta tiene puesta ¿Puedo batir la canela? A ver si se corta Lo vamos a hacer también A ver si se corta Lo vamos a hacer Está muy bien ¿En serio van a comer? ¿A qué hora va a ser lo de la sandía con vino? Ahora, ahora, ahora Vamos a abrir el programa Pero no Esto es derribando mitos Si te morís al aire está malísimo No, está buenísimo Para mí es lo mejor que te puedo poner Es lo mejor Y si, aparte, si se muere al aire Mejor que sea en el comienzo del programa Tenés dos horas Y vas subiendo ¿Esta no será una idea de fábrica Para quedarse con todo? Puede ser Él también va a probar Pero me dijo Te cambia el vaso Te cambia el vaso Está en fábrica, cipeto Es raro, ¿no? Agallapados esperando Arribantes de nuevo ¿Se acuerdan que una vez en Feliz Domingo Murió un padre? Sí, sí Venía el padre y lo pasaron Lo repitían todo el domingo Todo el día lo repitían Yo lo vi como cinco veces Romay presentándolo del piso con Soldán Eso no me acuerdo O eso fue el otro domingo No, no, no El mismo domingo lo repitieron cien veces ¿Y qué fue que hubo una espera Con Romay al aire? Argentina-Australia Argentina-Australia Para clasificar Se dormía la gente Genial Era el repechaje Era el repechaje con Australia Después del 5 a 0 con Colombia Y demás Que la transmisión arrancó 12 de la noche El partido era a las 7 de la mañana Miembro, delay tremendo En aquella época Desde Australia ¡Fernando! ¡Fernando! El micrófono hace masa con la corbata Estaban más o menos 10 minutos Para que se entiendan Entre el delay Para decirle que hacía masa el micrófono Fue inolvidable Y el piso de Macalester Vive, vive Romay Sí, claro Sí, fue un año el otro día Mirá Lo vi en 51 Sí, le agregue el pelo Lo vi con el pelo más largo Te juro El piso de Macalester Fue eso Exactamente Mirá lo que te acordás Sí, sí, sí No se acuerda el gol de Un señor De Barro No, me acuerdo Pegó en un defensor No, ese fue en el partido en Argentina El gol de Batistuta El primero fue en Australia El primero fue en Australia El centro de Maradona Tuvimos que molestar al señor Maradona Para que no clasifique al mundial Que estaba retirado Y el de acá fue 1 a 1 Gol de Bati con rebote El allá fue 0 a 0 1 a 0 ganó Argentina Allá 1 a 1, es verdad Y acá 0 a 0 No, acá 1 a 0 2 a 3 No, porque el gol de visitante Ya valía doble Para mí fueron Dos empates Hubo un gol allá Y acá 0 a 0 O sea, no No, acá hubo un gol, eh Acá hubo un gol, me acuerdo Batistuta que pegan en Australia Sí, pegan en Australia No, le va de caramba De Chinimbol 1 a 1 allá, 1 a 0 acá Sí 1 a 1 allá, 1 a 0 Y después fue un gran mundial Bueno, no, gran mundial No, exacto Me cortaron las piernas Radició Y todavía me acuerdo Me quiero morir Me pierdo en Argentina, Rumania Me acuerdo de Islas Me quiero matar Era el equipo que Que mataba Y a otro que le creció el pelo Simeone Sí No, Redondo Maradona Batista Canigia Batistuta Batistuta Y Balbo Y Redondo de 5 Sí, sí Simeone, Redondo, Maradona Y vaso Canigia con Nigeria La banana del segundo palo Diego, Diego El grito Diego, Diego Exactamente Los dos goles de Canigia El gol de Diego a Grecia Como lo grita El gol de Diego a Grecia Fue Uno de los mejores goles Alguna vez en 25 Hicieron los mejores goles De la historia Del seleccionado argentino Y creo que los 5 mejores goles Del seleccionado argentino Son todos de Diego Para mí Sí Pará, pará, pará Y el relato Maradona A Grecia seguro Escuchame Seguro Y lo que significó Maradona Alemão Que no Pero lo están agarrando la camiseta Ahora nunca el triunfo Sí, Canigia El gol de Canigia El gol de Canigia Pero la jugada de Maradona Jugada de Diego Yo no sé si los dos Contra Bélgica No, no, no El segundo contra Bélgica El primero Se lo come el arquero Escandalosamente No entiendo a qué fue Todavía El otro día volví a ver Y no puedo creer A qué salió el arquero Bueno, Sumager en el tercero Contra Alemania Se lo come también Pero no se lo come Lo tengo arruchada Mandándose otra frase Arruchada y calzando España No, no, yo tengo el tercero Contra Alemania Sí, no sale más Se lo come el arquero No, pero el otro Se regala más Porque hay dos defensores Cerrando a Maradona Y el arquero va A que se la toque Y la muerte de Apolo Cris Se la come de Estalón Se la come de Estalón Cuando no tira la toalla Cuando demora Esa muerte es de él 100% Como la muerte del pingüino También se deja empujar En el vestuario Tiene dos muertes En suave de Estalón Polémica, polémica total Mínimo, como mínimo La muerte de Apolo Cris El Rambo mató 80 mil Pero la muerte de Apolo Cris Se la come limpita Estalón Que no tira nunca la toalla Papá Se la come entera En eso tiene razón Hay que darle Hay que darle a la derecha Sí, sí, sí Lo escuché con el El Apache No, no Se la dejó uno Me encantó Me encantó El Apache Me encantó El Mapuche No, el Mapuche ¿Y qué significa? Nada Bueno, no se nos fue nada Para mañana tenemos Los significados De todos los nombres del Estado Yo voy a averiguar Me comprometo a averiguar Cuchuncho, Bilu Añate lo ve Es un apellido No, los apellidos También significan algo Sí, claro Sulti decía alcalde Weinreich vino rico Alcalde Weinreich, mirá vos Vino rico No tengo idea El mío ni el tuyo Como son cuatro significados distintos Ahora te cuento Que significa O sea, el antepasado tuyo Era enólogo Era enólogo Sí Y algo de Amy Winehouse Podría ser un significado Parece Bueno, en realidad es casa Es más blanco Él es tinto Ah, ah, ah Viste, ha visto No, él es chardonnay Ya te digo No me miren Estás con las patillas largas Sí, sí Porque no tengo maquinita Para cortarme pelo Creo que el jueves Lo que la gente no sabe Es que Si tenías el pelo Serías canoso Hoy sería tipo Andy ¿Sí? Sí ¿Por qué no? Y el jueves voy a lo de Julio Pan A cortarme pelo Julio Pan Julio Pan Tenés que ir a lo de Julio Pan Sí, por Sí, te va a encantar Ah, no, no, ¿qué sé? Lo que no te va a encantar No, no, no me reí Un embol Un embol? No, es un... La gente va a chavar ahí El Paul Auster No, no, no No, no Ah, no la vi entonces No me equivoqué No, qué peliculón Es un embol Lejate de embromar Leamos el país de las últimas cosas ¿Vos viste Black Velvet? Eh, no No, Blue Velvet Terciomero azul Blue Velvet No la vio, no la vio La recomiendo Porque es la película que indigna Los que van a ver una... Yo no vi este ¿No? Y no la voy a ver Eso está mal No la voy a ver ¿Te puedo recomendar una película? Sí, la voy a ver Yo la vi con mi hijo Cuando tenía 5 años ¿Te gusta Anthony Hopkins? Sí Mirá Titus Titus, gran película Titus Ay, no sé cuando me va a lanzar No, no, de verdad De verdad Bueno Si la mirás y no te gusta Te pago la que quieras Quiero que vayas a lo de Julio Pan Bueno Voy a lo de Julio Pan 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 Ok ¿A dónde quedas? En Villacrespo Fernando Cucini ¿Para qué va a ir a lo de Julio Pan? La pelea del peluquero Chao Careca Chao Careca Chao Careca Chao Careca Chao Careca Saludos a tu hijo Saludos a la criatura Bueno Nos encontramos mañana Porque Sebastián te hace un programa Al que ya le robamos un...